Y sobre este tema, sobre la reforma laboral, también habló en las últimas horas el secretario del Trabajo. Así es, la crítica fue dura y al PRI le pidió una explicación. Javier Lozano calificó como pésima la noticia de dejar en stand-by la reforma laboral y exigió al PRI una explicación. Yo considero que es muy poco serio por parte del PRI el que primero presenten con toda intención, suscrita por absolutamente todos sus legisladores, todos los diputados en esa fracción parlamentaria, y de pronto, sin ninguna explicación que pueda parecer siquiera seria, porque yo no me creo ese cuento de que ahora van a realizar nuevos foros y nuevas consultas como si este tema fuera una novedad. Esto es dar marcha atrás de una manera descarada. En el Foro Empleo y Reforma Laboral, el secretario del Trabajo aprovechó para reprochar la condescendencia por parte del jefe de gobierno capitalino frente al Sindicato Mexicano de Electricistas. No puede ser que se argumente para poder aplicar la ley con la severidad necesaria en esta ciudad ante los desmanes de un sindicato intransigente e intolerante. Que se nos diga que hay que entonces privilegiar el diálogo, la negociación y el cafecito caliente en las oficinas. Ahí, el presidente de la COPARMEX, Gerardo Gutiérrez, reclamó el bajo crecimiento económico en el país, pero a la persona equivocada. Toda la época del populismo y la demagogia, que a México nos ha costado muchísimo, y los últimos años con Vicente Calderón, el crecimiento promedio, que está aquí 2.35 en el sexenio, y lo que llevamos en los primeros cuatro años de Francisco Calderón, del presidente Calderón, con el 1%. Al acto llegó el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien aprovechó la oportunidad para hacer de su participación un acto de proselitismo. ¡El niño! 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 Muchas gracias, muy buenos días. TBCN, Alexandra Gás. Bueno, una actitud conciliadora y con un ánimo de que se presente en este periodo de sesiones, habló José Vina Vázquez Mota, panista. La coordinadora de los panistas, precisamente en la Cámara de Diputados, dice que sí, que sí van con la propuesta priista, pero que se haya. La coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, José Vina Vázquez Mota, se comprometió a apoyar la reforma laboral del PRI, pese a que reconoció que la de su partido es mejor. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es por este periodo legislativo, es decir, es respaldar esta iniciativa de aquí a 30 de abril. Y si el PRI no se define o su respuesta sigue siendo negativa, nosotros tendríamos que retirar, por supuesto, esta oferta. Considerando justamente que nuestra iniciativa tiene unas consideraciones mucho más amplias. José Vina Vázquez Mota también señaló que esta decisión de apoyar al Partido Revolucionario se tomó porque no cuentan con la mayoría de votos en el Pleno, para que su propuesta de reforma laboral sea aprobada. En primer lugar, yo reconozco que en mi grupo parlamentario ha habido siempre esta disposición de construir acuerdos. Y lo destaco porque, aunque parezca muy obvio, no contamos con el número de votos suficientes para aprobar solamente por nuestro grupo parlamentario reformas tan importantes como estas. Requerimos de sumar votos de otras fuerzas políticas y otros grupos parlamentarios. La diputada panista dijo que no hay excusa para que dicha iniciativa sea llevada al Pleno en este periodo de sesiones. Queremos una definición del PRI. Si esta es la iniciativa que el PRI ha respaldado y ha presentado, y hoy se firma por todos los miembros de mi bancada, no habrá pretexto ni podrá haber argumento alguno que impida la aprobación de la reforma laboral que México requiere en este periodo legislativo de sesiones. En otro tema, la legisladora finalmente informó que aún no se definen los tiempos para que pida licencia como coordinadora de su partido en la Cámara de Diputados a fin de buscar la candidatura a la presidencia de la República. Para TBCN, Miguel Ángel del Toro.